Con la culminación de los escrutinios, el pasado domingo igualmente se dio a conocer y de forma oficial los nuevos 13 integrantes del Consejo Municipal para el próximo año. Fue el domingo 5 de noviembre donde la Comisión Escrutadora dio a conocer de forma oficial la conformación del Consejo Municipal de Sonso. En la nueva corporación se pueden ver varias novedades, entre ellas el Partido de Alianza Social Independiente, ASI, quien tenía una curul la perdió. Igual pasó con el partido AICO, quien no alcanzó representante en el Consejo. En el actual Consejo hay tres mujeres como corporadas, mismas curules para las mujeres en la nueva conformación. La nueva corporación tendrá representación del Magdalena Medio Sonsoneño. Hay concejales electos de esta parte del municipio. El recién creado partido Nueva Fuerza Democrática alcanzó una curul. El alcalde electo, Juan Diego Zuluaga, tendrá amplia gobernabilidad, ya que de los 13 concejales, ocho son afines al mandatario electo. El Partido Centro Democrático se ratificó como mayoría, ya que de cuatro curules pasó a tener cinco en la nueva conformación de esta entidad. Partido que renovó por completo su representación, los nuevos concejales se estrenan en la entidad. El Partido Conservador duplicó su representación, pasó de tener dos a cuatro curules. De los 13 concejales, cinco repetirán o han estado antes en la corporación y ocho son primíparos en ocupar dicho cargo. Nuevamente se hace efectivo el Estatuto de la Oposición, el cual permitía quien quedara en segundo lugar a la alcaldía ocupar una curul en el Consejo. De esta manera quedó oficialmente conformado el Consejo Municipal para la vigencia 2024-2027. Del Partido Liberal, John Jaime Betancourt Sánchez. Del Partido de la U, Edwin Soto Varela. Del Partido Nueva Fuerza Democrática, Nelson Gilenao. Del Partido Cambio Radical, Ricardo Rodríguez Aristizábal. Del Partido Conservador, Belén Valencia Cuervo, John Dayro Flores, John Jaime Londoño y Nelson Gómez Gómez. Y del Partido Centro Democrático, José Selín Gómez, Andrés Felipio Campo Murillo, Emilsen Álvarez Gómez, John Bayro Giraldo Marín y Luz Alba López López.